Una de las tristezas de dejar la Iglesia Católica para irse a los grupos protestantes es perder una parte considerable de la Biblia, así como se oye. Los protestantes no admiten algunos libros de la Escritura y la razón última que tienen es una decisión que no tomaron cristianos, sino que tomaron judíos varios siglos después de Cristo. Es una historia un poco larga que conviene contarla en otra ocasión, pero por ahora tengamos certeza de que dejar la Iglesia Católica es perder parte de la Biblia. Por ejemplo, los protestantes no tienen el libro eclesiástico. Es el libro tan lleno de consejos y de sabiduría práctica para tantos aspectos de nuestra vida, libro que también hace un recuento de las grandes virtudes y de la historia que Dios siguió con algunos de los mejores y más representativos personajes de la historia del Antiguo Testamento. El libro eclesiástico no está en las Biblias protestantes como en la Reina Valera o esas otras que ellos utilizan. El libro de la sabiduría, de donde se toma el precioso texto de la primera lectura de hoy, no está en las Biblias protestantes. Es el libro de la sabiduría que nos regala, entre otros, ese texto de hoy, capítulo segundo, donde se habla de la oposición que los impíos le hacen a aquel que quiera vivir de acuerdo con Dios. Eso no está en las Biblias que usan los protestantes. Tampoco está en las Biblias protestantes el primer libro, ni tampoco el segundo libro de los Macabeos, textos maravillosos que nos recuerdan cómo el pueblo de Dios, en momentos de gran crisis y de toda una invasión ideológica de un imperio pagano, supo mantenerse fiel usando los recursos que tenía en aquel momento. Eso no está en las Biblias de los protestantes. Tampoco tienen los protestantes partes importantes del libro de Esther y del libro de Daniel, y todavía hay otros textos que ellos no tienen. Así que yo realmente invito a aquellos que aman la Palabra de Dios, yo les invito, jamás se alejen de la Iglesia Católica, no se dejen arrancar páginas de sus Biblias, no dejen que se pierda ese tesoro de la Palabra de Dios. Hoy quiero enfatizar el texto que ya mencioné del capítulo segundo del Libro de la Sabiduría, porque ahí se muestra la razón principal del odio hacia la gente buena. Claro, la persona que vive de acuerdo con la ley de Dios, la persona que vive en amistad con Dios, se convierte en una denuncia permanente de tantas mediocridades que a veces permitimos en nuestra vida. La persona que está acostumbrada a robar y a que todos roben, tiene que sentir incomodidad cuando llega algún honesto, cuando llega algún honrado que está cerca, eso le sienta mal porque le denuncia. La persona que utiliza un lenguaje obsceno, lenguaje de doble sentido, lenguaje vulgar, tiene que sentir envidia y tiene que sentir rechazo, cuando otra persona sabe expresarse muy bien, sin utilizar esa clase de lenguazo es. Y así también la persona envidiosa, la persona chismosa, la persona que murmura. Ahora, ¿qué incómodo es para la persona que murmura, echar su carga de basura que la saca de su propia boca, echar su chisme y no encontrar un oído cómplice, sino encontrar más bien un silencio prudente, o incluso un acto de caridad hacia aquella persona de la que se está hablando mal? De inmediato, el murmurón se siente denunciado, siente que lo que está haciendo es incorrecto. Y si esto decimos de cualquier persona que sobresalga en alguna virtud, imagínate el tipo de oposición que tuvo que soportar Jesucristo, que brilla en todas las virtudes, pero que la santidad de Él nos impregne y nos dé valor para ser coherentes con la fe que tenemos.